Hace tanto tiempo, sin saber de ti, por fin me encuentro frente a frente. Extraña sensación, los carabentos, de libertad sentirme preso. Vente al espejo, lloran mis miedos, miedo de sentirme solo, teniéndote. Llévalos en ti, tus manos, sobre mi piel. Llévalos a ver qué piensas, te hago falta, ganas de tirar mi lleno por la ventana. Y desde tu mundo te hago aquí, sin ti. Llévalos a ver qué piensas, te hago falta, ganas de tirar mi lleno por la ventana. En libertad, sentirme preso, frente al espejo, lloran mis miedos. ¡Hey! ¡Hey! ¡Miedo! Llévalos a ver qué piensas, te hago falta, ganas de tirar mi lleno por la ventana. Y me pregunto, hago aquí, sin ti y tu amigo, ¿qué pensarás? Si es tan igual o peor que yo, tengo miedo. ¡Desencarga a Doménica! ¡Que Dios te lo bendiga! ¡Aquí me lo llevo! ¡Yo lo bendiga, Monterrey! Posso ver qué piensas, te hago falta, ganas de tirar mi lleno por la ventana.